El primer evento que nos parece muy importante y trascendente para la vida social en Jalisco, el primer festival de Miquel Anáhuac en Jalisco que se lleva a cabo en el Congreso del Estado. Estaremos el día de hoy y mañana en poder encontrarnos con nuestros hermanos Aguas con lo que implica, cómo saben ellos el mundo, cómo lo significan, qué creen, qué trabajan y sobre todo de qué manera podemos nosotros relacionarnos con ellos. Es importante en este contexto, es importante advertir que en esta circunstancia es que se inscribe esta posibilidad de que todos, todos somos importantes en el país en Jalisco y para el desarrollo. ¿Qué me refiero? Que hay una cintesis, una simplificación que a veces se puede repetirse de forma ordinaria. Dice que no conoce el pasado, está obligado a repetirlo. De que a partir de aquí, en el pasado se han hecho cosas que no podemos volver a repetir, como el olvido, la maquinación, la imposición y la indiferencia. Para quienes creemos que el trabajo público debe ser la primera persona humana, no podemos jamás ni ser indiferentes y mucho menos olvidarnos del otro y mucho menos de su comunidad. Hoy con nuestras hermanas y mis compañeros Aguas es un reconocimiento a que juntos tenemos que caminar a partir de quienes son, no de quienes han querido que sean. Ellos quieren seguir siendo indígenas a partir de sus propios grupos de población y sobre todo el que puedan relacionarse con el resto de compañeros en Jalisco y en México. ¿Por qué les digo que es el primer festival en Água? Porque hay un efecto, algunas otras expresiones que se han dado aquí en el Congreso y por supuesto en los lugares de Jalisco, pero este en particular es estricta y exclusivamente de la comunidad indígena en Água en Jalisco, tenemos algunos municipios con asentamientos de estas comunidades como los de Zapotecán de Navillo, La Huerta, Cicuatlán, Cautlán de Barro, Tuxpan y Villa Purificación. Es un proyecto aplicable en ese barrio, son de las comunidades, por eso van a acompañar, todos van a hacer un festival de dos días, vamos a mostrar que con esto proyectemos a todos los jalecienses y es la forma en que debemos visibilizar a todos. Este trabajo implica que juntos podamos caminar hacia este involucramiento. Todos en Jalisco debemos estar en un piso parejo, todos con el cuidado. Y aprovechando este festival también quiero anunciarles que con un compromiso que hice con ellos es que el día jueves estaré presentando una iniciativa legal que reforma sobre todo la ley del registro civil para poder generar un espacio que dé opción a la identidad. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas es también reconocer su identidad. Y qué mejor, que sea a partir de lo que ellos deciden cuando se establezca su registro de crecimiento y en la plata se pueda contribuir para que cualquier persona que tenga esta identidad por alguna comunidad indígena pueda también asentarlo. Esto también explica que hoy los derechos ya tienen más reconocimiento, han sido más amplios. En particular, estafó uno. Hoy en materia político-electoral, todo el mundo ya sabemos que las comunidades indígenas tienen derecho y acceso a las candidaturas a partir de quienes son. Y las comunidades, los núcleos de población, los municipios que tengan mayor nivel de población indígena habrán de postular candidaturas que tengan precisamente esta identidad. Por eso es importante esta iniciativa, para que podamos establecer desde el acta de nacimiento quienes sí se autodefinen con una comunidad original en Carisco, en este caso, en aguas israelicas, además de tener abecedados otras comunidades de todo el país en Carisco. Esto les fue limitado en el pasado. Hoy las personas no nacen a partir de su identidad, nacen como nosotros pensamos o queremos que sean. Eso no lo podemos permitir más. Tenemos que ganar juntos en el reconocimiento de quienes son, no de quienes queramos que sean. Hemos caminado ya en otra materia, por ejemplo en materia de diversidad, ustedes ahora también reconocen que hay ya derechos para las personas que tienen diversidad sexual y garantizar su identidad. Esto también es muy importante para la sociedad. Que las maneras indígenas sean reconocidas también desde su propia identidad, que esté considerada en el acta de nacimiento. Es lo que vamos a celebrar, basada en la reforma del derecho constitucional que se tiene a nivel federal, a nivel local, y con esto simplemente atarrizarlo en esta capacidad de reconocer las identidades del acta de nacimiento. ¿Ya hay otros estados de esta situación? No, fíjate que lo hemos estado indagando, pero de hecho fue una iniciativa de las propias comunidades, no fue tampoco una idea mía, yo quiero también decirlo, fue una petición que le hicieron los compañeros en agua de Tuxpan en alguna otra reunión, y a partir de eso hicimos también un estudio, no encontramos un referente que nos refugiera como parámetro empujarla, pero reconocemos que existe la necesidad y tenemos que atajarla y dar la solución. ¿Puedo ser sincero realmente? No, realmente no le veo el riesgo, porque finalmente aquí estamos hablando que entrarán en la misma regulación que tenemos en materia fiscal, financiera y hacendaria. Si los municipios mayormente indígenas logra una candidatura y el aposto, una presidencia municipal de alguien indígena, tendrá por supuesto la propia sucesión a el resto de las reglas hacendales y financieras. No así, en lo que estamos discutiendo en este momento, hay un tema que aún todavía no iría a concretarse, recordarán por ejemplo con la comunidad guarárica, un presupuesto específicamente para la comunidad guarárica, aún no lo logran concretar, ¿por qué? Porque tenemos que hacer que todos estemos también sujetos a la misma norma, y no es una diferencia entre lo civil o indígena, entre quienes no son indígenas o quienes sí, sino que todos estemos claros de que asumir la responsabilidad del gasto implica también la responsabilidad de su propia consecuencia, de su aplicación. Caminemos en ese sentido para que estemos en igualadas circunstancias. ¿Y por qué habrá algún presupuesto exclusivamente para un indígena? ¿Por qué mejor no hablamos de un presupuesto para un municipio que le gobierna un indígena? Es lo más importante. No, en principio solamente estamos hablando de la opción de la voluntad, la voluntad de quien hace el acto del registro para poder terminar su propia identidad. Es igual como la reforma que planteaba hace un rato, física. En materia de diversidad, tampoco se ha exigido una acreditación. Estamos hablando de inclusión. La visión de este mosaico que es México implica que todos estemos en esta capacidad de incluirnos todos. Pero, Edgar, esta es una visión también compartida con la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es el punto de partida a través del cual se entiende esta nueva relación, en donde todos estemos dentro del desarrollo y la capacidad de poder encontrar en igualdad de circunstancias una oportunidad. Hoy la Cuarta Transformación ha establecido que no vea la diferencia entre los mexicanos. El presidente López Obrador, desde su planteamiento de los planes de justicia que estaremos próximos con la Comunidad de Granada, ya se firmó con la Comunidad de Guirracha, que ya tenemos ese avance, implica incluirlos también en el desarrollo, incluirlos en becas a nuestros jóvenes, implica incluir desarrollo de infraestructura educativa, implica también desarrollo de materia hidráulica, también implica desarrollo de infraestructura en superficies, de acceso y rodamiento para que tengan mayor movilidad, mejor movilidad y mayor capacidad de conexión entre las comunidades y los centros de los estados del propio país. Es eso que hoy vamos a hacer, hacer visibles, más visibles, a nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas de Jalisco para que entendamos en Jalisco que somos todos, que no solamente somos los que vivimos en la zona ultraproquitana y que hablamos español solamente, que en Jalisco también somos más, y en este caso, la Comunidad de Guirracha. ¡Gracias! ¡Gracias!